Música Ningún ministerio me va a convencer No puedo apagar tu luz Es un oscuro de sal que me succiona y me vuelve a parir Me convertí en tu guayé Yo me convertí en tu guayé Ninguna campaña me va a convencer Música Yo Yo Me convertí en tu guayé Música Música Ahora que eso es pasado Música 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 Música